La mochila invisible Pedro y María tienen una tía que siempre está muy contenta Ella sonríe y ríe mucho, siempre está de buen humor A Pedro y María les gusta mucho estar con ella Una tarde su tía, Eva, les hizo una pregunta que les pareció un poco rara ¿Vosotros sabíais que todos tenemos una mochila invisible en la cabeza? María y Pedro se empezaron a reír ¿Una mochila invisible? repitieron ¿En nuestra cabeza? ¿Y no en nuestra espalda? ¡Ja, ja! ¿Y para qué sirve? Su tía les explicó que es una mochila especial que no se llena de cosas Ni de juguetes, ni de ropa, ni de libros La mochila invisible se llena de palabras Pero si las palabras son invisibles, dijo Pedro Sí, como la mochila, le dijo María A lo que su tía les explicó Solo porque son invisibles no significa que no existan El aire que respiramos es invisible, pero sabemos que existe Pues lo mismo con la mochila y las palabras Aunque no las vemos, existen y tienen poder Cuando las palabras son positivas, se transforman en pompas Porque las palabras positivas te hacen sentir bien y ligero Haciendo que tu corazón esté contento ¿Y qué son palabras positivas? Preguntó María Palabras bonitas, palabras divertidas Palabras que hacen sonreír, reír y que nos hacen sentirnos bien Por ejemplo, si le dices a una amiga algo bonito como Me gusta tu dibujo Tu mochila y la suya se llenan de pompas Y eso os hace sentir bien a las dos En cambio, cuando las palabras son negativas Se transforman en piedras Porque las palabras negativas son muy pesadas Y te hacen sentir mal Haciendo que tu corazón esté triste o enfadado ¿Y qué son las palabras negativas? Preguntó Pedro Palabras feas, insultos, palabrotas Palabras que hacen daño Si a otra persona le dices eres tonta Tanto tu mochila como la suya se llenan de piedras muy pesadas Porque las palabras feas hacen daño Las palabras, aunque son invisibles, tienen poder ¿Alguna vez os han dicho algo bonito que os hizo sentir bien Igual que si os dieran un abrazo? ¿Y alguna vez alguien os ha dicho algo feo que os ha dolido más Que si os hubieran dado una patada? Vosotros sois quienes decidís qué palabras utilizáis ¿Qué vais a meter en vuestra mochila y en la de los demás? ¿Pompas o piedras? ¡Pompas, pompas! Respondieron rápidamente los dos ¿Pero qué pasa si alguien te dice o te hace algo feo Y tu mochila se llena de piedras haciéndote sentir mal? Me preguntaréis En ese caso lo primero es intentar no escucharlo Sobre todo no te creas esas palabras feas Le puedes decir a esa persona No te escucho o no te oigo Lo segundo, para que esas piedras no entren en tu mochila Te das la vuelta y te marchas ¿A dónde? A buscar a otro amigo O a jugar a otro juego O a hacer algo más divertido Es importante que nadie meta piedras en tu mochila Pero si te sientes mal porque las piedras han entrado en tu mochila Y notas que te pesan mucho por algo malo que te ha pasado O te han hecho o dicho En ese caso No te quedes triste y solo No te quedes mucho rato enfadado Ni grites a quien no te ha hecho nada Entonces, ¿cómo sacamos esas piedras de nuestra mochila? Preguntaron los dos Contándolo Las piedras salen de tu boca en forma de palabras Igual que las palabras negativas se transforman en piedras Al entrar en tu mochila Cuando se lo cuentas a alguien Esas piedras se vuelven a transformar en palabras Y así es como salen de tu mochila ¿Y a quién hay que contárselo? Vosotros decidís A mamá A papá A vuestra profesora A mí A alguien con quien os sintáis cómodos Para poder explicarle lo que os molesta Y cómo os sentís Es muy importante buscar a alguien que os pueda ayudar Para que no os sigan metiendo más piedras en vuestra mochila Pedro y María Es importante que recordéis Que las palabras se transforman siempre Mágicamente en pompas o en piedras Si queréis pompas y sentiros bien Hay que decir palabras positivas Y no dejar que os metan piedras en vuestras mochilas invisibles Pero si entran Sabéis que hay que vaciarlas contándolo ¿Tú qué prefieres? ¿Piedras o pompas? Es tu mochila invisible Así que Tú decides